Y el candidato era el local, Fabián Ambujen, pero anduvo bárbaro este gimnasta, Oleg Barnajev. Recorremos que cuando hablamos de la round, era sumatoria total a los 6 aparatos masculinos. Suelo, trabajo con arzones, salto, paralelas, barra fija y anillas. Elemento en el cual Barnajev iba a ser el mejor con 15 puntos y medio. Iba a llegar a un total de 92.165 para quedarse de manera inobjetable con el primer lugar. La medalla de plata quedaría para el local, para Fabián Ambujen, aquel hombre que vimos ganar medalla de plata y bronce en paralelas en los Juegos de Londres 2012 y en Beijing 2008, en manuela respectiva. El tercer puesto para el ascendente británico Daniel Parviz, que llegaría a 89 puntos, 931. Para destacar, en este gimnasta que vimos ayer anillas, viene de ser bronce en el World Round en el Europeo de Moscú de este año. Sin duda que se presenta con sus 20 años, un nombre fuerte, tener en cuenta para los Juegos de 2016. Las anillas que cerraron el ranking de la temporada con un argentino, Federico Molinari en el segundo puesto en el ranking mundial. Algo que nunca antes se había dado y que se repitió en barra fija con el segundo lugar del rosarino Nicolás Córdoba. Aquí, la Nueva Coyez.